han borrado vuestros pecados de qué modo dios borra nuestros pecados dice la palabra que cuando cristo murió en la cruz él derramó su sangre preciosa por nosotros y aunque eso sucedió hace dos mil años atrás dice la primera carta de juan capítulo 1 versículo 7 y la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado dice el apóstol pedro primera carta capítulo 1 dice que cristo nos compró no con oro ni plata que son cosas corruptibles sino con la sangre preciosa así que cuando yo me convierto al señor me arrepiento de mi pecado y él borra mis pecados con su sangre preciosa vivimos en un mundo sufriente cada día nos encontramos con personas llenas de penas y de dolores vivimos con un mundo que está siendo gobernado y aplastado por el poder del pecado la gente no es feliz y no es aquí en este país por causa de la inflación de los gobernantes no la gente no es feliz por causa de su pecado porque el pecado es una fuerza que lastima el pecado es una fuerza que aplata el pecado es una una fuerza que derrota a las personas por eso vemos en la sociedad gente de poco ánimo desanimada sin esperanza y esa gente necesita convertirse arrepentirse de su pecado y cristo dice él borrará sus pecados ahora cuál es nuestro trabajo como iglesia predicarles el evangelio la biblia dice que el que tiene al hijo de dios tiene la vida la biblia dice que si el hijo de dios os libertare seréis verdaderamente libre es cristo el que puede romper las cadenas que nos unen al pecado si el hijo de dios os libertare seréis verdaderamente libre cómo vamos a ir a predicar ese mensaje aprendiendo a orar como se hizo en el aposento alto no tenemos que inventar nada está todo escrita la forma que dios espera que nosotros oremos y nos llenemos de valor de coraje santo y salgamos decidido hablarle a este mundo sobre la salvación eterna en cristo pero para ser salvos tienen que arrepentirse de sus pecados tiene que convertirse a cristo y sus pecados serán borrados a propósito en esta noche usted está 100% seguro que sus pecados han sido borrados realmente está usted seguro que la sangre de cristo le ha borrado su pecado porque si eso no es verdad en su vida dios quiere hablar con usted en esta noche e invitarla a que usted crea en jesucristo como el salvador y cuando usted da ese paso de fe y cree en jesús como el salvador de su vida ahí sentirá que sus pecados son borrados la iglesia del señor tiene que predicar un viejo predicador decía aquel hombre que peca deja de orar pero aquel hombre que ora deja de pecar no es para romperse la cabeza es muy simple no aquel hombre que peca deja de orar fíjese cuando usted tiene vida de oración y dice es medio flojo mi oración soy medio pobre en la oración porque causa y porque ando en pecado no ando bien con dios usted empieza a orar y a orar y a orar y dejará de pecar pero si usted sigue pecando pecando y pecando nunca va a orar a dios y qué triste es andar por esta vida sin hablar con dios sin hablar con nuestro salvador amén amén